Este es un logro de muchas personas, es un acuerdo que ha hecho la Intendencia con Uruguay Trabaja, en los cuales sus participantes nos han dado una mano muy importante. Este edificio del 2005 no tenía mejoras y lo logramos ahora con esta Intendencia. Y bueno, la verdad que mejorar el hábitat de trabajo, el ambiente laboral, reconforta, no solo para quienes estamos aquí, sino también para todos los usuarios, todas las personas que vienen. Y finalizamos el trabajo Uruguay Trabaja con la pintada del mural, con artistas salteños también, así que quisimos dejar un mensaje en las paredes. Las tareas de ellos, una parte de la tarea es realizar obras operativas en lugares públicos. Y bueno, como caímos acá en la institución de Género y Generaciones, ya porque el MIDE Central nos pasa una tarea comunitaria este año. Entonces se realiza mediante los talleres de Género y Generaciones que tenemos con el equipo, se proyecta realizar un trabajo en conjunto, el equipo con los participantes. Y ellos plasmaron esto de, si nos educan iguales, seremos iguales. Entonces se realiza esa tarea acá, justo como estábamos ya en esta oficina, que es de Género, decidimos entre todos en conjunto hacer ese mural. Nos apoyó el grupo GIDAI con artistas y los participantes plasmaron esto, esta pared acá al fondo. Y bueno, a ellos les resultó muy confortante, es algo que ellos pasan hoy por hoy y ven, dicen, esto fue hecho por nosotros y representa mucho para ellos, porque es una sociedad que está muy vulnerada. Entonces hacer este mural para ellos fue algo muy gratificante y para nosotros como equipo de IPRU también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.